¡Ay, hola! Qué bueno que están todos reunidos para presentarles a Sol. Oye, ¿qué haces con esa niña, mamá? Yo les dije que iba a ser madre y lo cumplí. Ella es Sol, mi hija. Es una broma, mamá. No, claro que no es una broma, hijo. Por favor, abogado León, explíquele. Claro que sí, señora Clemencia. En lo legal, la niña Sol Gallardo ahora es un integrante más de esta familia. ¿Y de dónde la sacó, señora Clemencia? Es de un orfanato. ¿De dónde va a ser? Pues, mucho gusto, Sol. Yo soy Vidal. Mucho gusto, Vidal. Bueno, pues, en lo que ustedes se reponen de la sorpresa, yo voy a llevar a Sol para que se instale en su recámara. Vente, mi amor. ¿Se le ofrece algo más, señora Clemencia? No, abogado, no. Vaya a ser lo que le encargue. Y muchas gracias, ¿eh? Con permiso. Gracias. Vámonos. Ay, te lo dije, Alfonso. Y mírala, para darnos en la torre, salió la calle a buscar a una chamaca y adoptarla. Ay, no solo eso, ¿eh? Le puso el apellido Gallardo. No es que mi mamá ya está cenil. ¿Cómo se le ocurre traer a una huérfana a la casa? ¿Qué le pasa? Tenemos que hacer que ese escuincla se vaya de la casa. ¿Qué más? Si Sol se ve que es buena niña. Ay, cállate, Vidal, por favor. Y escúchame muy bien, ¿eh? Tú también, Iris. Vamos a hacer todo para corrarla de esta casa. Entendido. Escúchenme todos. Mucho cuidado con tratar mal a Sol. Ay, suegra. ¿Y ahora por qué dice eso? Porque los conozco, Catalina. ¿Y tú qué haces con nuestro uniforme? Porque voy a ir al... Yo le explico, mi amor. Yo le explico. Porque a partir de hoy, Sol va a ir a la escuela con ustedes. ¿Qué? Eso sí que no. ¿Cómo va a estar en mi salón esta huérfana? Qué asco y qué vergüenza con mis amigas. Es la última vez que te vas a dirigir a Sol en esa forma, chiquita. No te lo voy a permitir. Y si no te parece mi decisión, pues que tu papito te cambie de escuela, pero que lo pague él. Por favor, mamá. Iris, discúlpate con tu abuelita, por favor. Pero mamá, tú no sabías... No, pero nada. Iris, discúlpate. Y a partir de hoy te vas a llevar bien con Sol en la escuela, ¿ok? Discúlpame, abuelita. Te voy a presentar a mis amigas y nos vamos a llevar muy bien. ¿Quién es esa, Iris? Es una huérfana que mi abuela llevó a la casa. La odio. Así que eres huérfana. Qué asco me das. Piojosa. Déjenme en paz, Iris. Yo no te voy a dejar en paz nunca hasta que te largues de mi casa. ¡Lárgate! Sí, también lárgate de la escuela, que de seguro tienes piojos. Déjenme molestar a Sol. ¡O no te metas, Vidal! Acuérdate de lo que nos dijo mamá. A mí no me importa lo que nos haya dicho. Así que déjenme molestar a Sol. Le voy a decir a mis papás. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.